Dos personas han perdido la vida como consecuencia del trágico accidente que esta mañana ha tenido lugar en torno a las 9 horas en el punto kilométrico 5 de la CM420 en el término municipal de Campo de Criptana. El accidente que se ha producido a consecuencia de una colisión frontal entre dos turismos se cobraba la vida de sus dos conductores. Una mujer de 51 años y natural de Pedro Muñoz que responde a las iniciales FBL y un varón de 40 años FVR natural de Alcázar de San Juan y profesor del Instituto Isabel Perillani Quirós. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias ambulancias y un helicóptero del SESCAM. Sin embargo los sanitarios no han podido hacer nada por las víctimas. Bueno, lo que ha sucedido es un accidente sobre más o menos las 9 horas de hoy, una colisión frontal entre dos turismos con el resultado de los dos conductores fallecidos, los dos conductores y únicos ocupantes de los vehículos. Un varón de 40 años y una mujer de 1 o 51 años. Y las causas están por determinar. El equipo de atestados será el encargado de determinar las causas. No podemos adelantar en un principio, no podemos adelantar nada. El equipo de atestados será el encargado de hacer las diligencias y comunicarlo en su día. Se trasladó una uvi y el helicóptero sanitario, pero no pudieron hacer nada por los dos.